Llega el momento de presentarlo a él, con clásicos, éxitos, se está despidiendo de la música y hoy quiso estar en este escenario donde presentamos a los número uno, a donde está el grito de la gente de Paraguay, y para recibir en esta noche el show despedida de Javier Mora. Buenas noches Paraguay Es un placer tenerlos esta noche Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y acompañarme. La gente de Paraguay y la gente de Argentina Pasaron 35 años, fue un camino muy largo, Asunción, Encanación, Oviedo, Villarrica, Cacupé, en todas las partes, y yo estoy muy agradecido, tenía que haber venido antes pero no pude por cuestiones de salud, pero ahora estoy contento y le doy gracias a Dios, y le doy gracias a la Virgen de Cacupé que me da esta oportunidad de estar con ustedes por última vez. Esto se llama Contigo Sin Ti, dice... Buenas noches, Chope, buenas noches, Saúl, no, no, Darío. Para qué, para qué llorar un río, si tu corazón no es mío, no hay derecho, ni razón. Para qué, para qué porcar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión. No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Puedo ser feliz con lo sin tu amor Puedo ser feliz con lo sin tu amor Voy a ser feliz Si he sufrido tanto y decidí Yo no sabía olvidar pero aprendí Roja y tú, Paraguay ¡Vamos por las flores! Ya lo sé, ya lo sé que al despedirme Otra vez tú has de decirme ¿A dónde vas? Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles De otra flor No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Puedo ser feliz con lo sin tu amor Voy a ser feliz con lo sin tu amor ¿Cómo dice? Voy a ser feliz contigo sin ti ¡Eso, Javier! ¡Te amo! Tanto y decidí Voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Saludos a mis amigos acá ¡Hala, teníamos! Quiero enviar saludos a toda la gente de Paraguay De Asunción, de Encarnación, de Oviedo Para todos ustedes Esto dice Esperándose les guste Se llama Puño de Tierra Dice Pagando paso la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me espanta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No, no Ay, 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 ay Chope Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Es imposible que yo me olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro Si ando con otra por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Ahí la teníamos Vamos a recordar 1994 Este tema se llama Derrumbes Para todos ustedes Ustedes lo recuerdan Vamos a hacer los clásicos Muchísimas gracias Dice y suena Que lindo recuerdo El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro enrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometía Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Hey, hey, hey Vamos Paraguay La gente que está atrás Les saludo, hey Ciudad del Este Asunción, Encarnación, Oviedo, Villarrica Y se chope Morenita De mi vida Eres tú Lo que más quiero Morenita De mi vida Eres tú Eres tú Mi amor Sincero No No, no, no dudes de mí No Te amo tan solo a ti Morenita Ay, morena Dulce dueña de mis amores Ay, morena Morenita Dulce dueña de mis amores Se acuerdan 1994 Ciudad del Este También sonaba otro de los temas Cuando íbamos por primera vez Con el grupo El Tiempo Y esto se llama Clavelito ¿Se acuerdan? Dice Hey, hey Del hermoso Clavel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener Pero se marchitó Aunque lo regaba Del hermoso Clavel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener Pero se marchitó Aunque lo regaba Dice Como se desojo Que lo vi que quedó Todo marchito Una a una cayó Las hojitas de lindo Clavelito Quedó todo marchito Con el centro de dos Y cecitas de lindo Clavelito Vamos, vamos, moren Ey, 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 esa Saúl Ya no voy a cantar... La bella canción que me enamoro Ya no voy a cantar La bella canción que me enamoro La de los clavelitos La de los clavelitos Mi lindo clavel norteño Con cuanto anhelo te quise yo Te puse todo mi empeño Pero fue en vano Se marchito Este sábado Te vas a divertir Este sábado Voy a bailar Con las chicas Este sábado Te vas a divertir Este sábado Me voy a bailar Con las chicas Dice Ave cautiva La vida es cortita Hay que disfrutar Esto es Esto es ave cautiva Para ti Me voy a bailar Sabiendo 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 que lo amas Te trata mal Y con tus sufrimientos Y con tus sufrimientos Él se crece Me duele Me duele el corazón Me duele el corazón Verte llorar Verte llorar Verte llorar Y con tus sufrimientos Y con tus sufrimientos Él se crece Él se crece Él se crece Me duele que le tengas Tanta fe Después que te ha enredado Con mentira Con mentira Te juro corazón Que si yo fuera Él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos No pueden verme Ni tus oridos Escucharme La puerta de tu corazón Cerraste con llave Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como abeja oliva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Amor Te esperaré Porque te amo Te amo Te amo Ahí está Grabamos tantos temas Que no sé ¿Cuál? Par de anillos Estamos en la hora de complacencias Par de anillos es Los vamos a complacer Claro que sí Los vamos a complacer con mucho cariño Para todos ustedes También Todos los que quieran Esto se llama Este par de anillos Esperando que les guste Dice y suena Con este par de anillos Prometo amarte hasta la muerte Porque lo que Dios une Ya te la oye No lo separa Nadie Nadie Quierense mucho que Te prometo que el domingo Se harán realidad tus sueños Llegaremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y fuertes entre tus manos Y fuertes entre tus manos Para ver Tres padres y tus hermanos Y antes que adorques todo Haremos una promesa Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando dimos el sí Lo haremos con la esperanza De lo que ya no es Jamás Amor Este par de alianzas Este par de anillos Con nuestros nombres Clamados Este par de anillos Parados Parados Enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres Clamados Este par de anillos Parados Enamorados 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 Muchísimas gracias Vamos a continuar Quiero agradecer De todo cariño Y de todo corazón Al grupo que siempre estuvo conmigo Durante tantos años Y para mí es un privilegio realmente Que hayan estado conmigo Durante tanto tiempo Porque eso Ahorita la vamos a tocar Porque eso quiere decir Que la pasaron súper bien Duramos creo que 20, 25 años Juntos Un aplauso para ellos Y siempre en el mismo grupo Y todo eso Ahora ellos están comenzando Un nuevo proyecto Que se llama Pasión Bukis Contra la música de los Bukis ¿Quieren escuchar algo de ellos De los Bukis? Claro que sí Y también tenemos la sorpresa De estar con el cantante Y vamos a ver si Darío Se acuerda de esta canción De los Bukis Que dice Ahora te vas ¡Dice! Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última goda Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota ¡Auja la voz! Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Como yo Algún día ¡Chivo! ¡Migo! ¡Arriba Paraguay! ¡Vamos, ganando! Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última goda Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Todo lo que no pude lograr Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Como yo Algún día Sabiendo que no pude lograr Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le doy lograr ¿A quién le doy la favor? 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 Todo lo que no me diste a mí Todo lo que no me diste a mí Que lindo Como yo Algún día ¿A quién le doy la favor? ¿Quién es otra? Vamos con otra Vamos con algo de cumbiecita Dice así Ya ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo No dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios Que aún no te hayas encontrado A alguien más que ahora esté Muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño no me hagas saber por Dios Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Arriba las mujeres Los hinchas de Olimpia Los hinchas de Cerro Los hinchas de Boca Los hinchas de River Tal vez será necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo ¡Vamos, amor! Dime si tú también piensas lo que estoy pensando ¡Ay, la teníamos! ¡Gracias! ¡Mucha suerte! Ojalá que Dios siempre te ayude mucho ¿Ok? El aplauso de ellos ¿Algún tema que quieran escuchar? Si te quedaras, ¿cuál otro? El que quiera Vamos a hacer un tema para todos ustedes Necesito decirte Necesito decirte ¿Va? Sí Necesito decirte, dice Ok Vamos a hacer Dice Para todos ustedes Esto se llama Necesito decirte Cariño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te perdí, mi amor Yo no sé vivir Extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Un adiós Que me duele No hay nada No hay nada Que me consuele Que llevaste contigo Amor Mi felicidad Necesito decirte Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte No voy a olvidarte Ya teníamos dicho No plasimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a despedirnos Vamos Hay un tema que nos piden Nos estamos poniendo muy románticos Bueno que al cabo ya Si me corren y ya no me contratan Ya no importa Hay un tema que se llama Si se pudiera volver si tenemos un equito Para todos ustedes Es una canción que me gusta mucho Es una canción que yo escribí Y habla precisamente de toda esa gente que dejamos en el camino Una vez un locutor me preguntó Que ha sido lo más difícil de todos esos 35 años Y creo que fue Dejar a la familia No ver crecer a los niños Perderte de tantas fiestas Y todo eso Pero valió la pena porque conocí muchos amigos en el camino Y los quiero muchísimo Y que la Virgen de Cacupé Siempre los cuide Por favor Esto se llama Si se pudiera volver para todos ustedes Este es un tema tan hermoso y tan lindo Es un tema que nos hace recordar lo hermoso y lo verde que es el Paraguay Porque cuando estamos acá en la Argentina Con nuestros hermanos argentinos Después de trabajar un largo, largo día Al llegar a nuestro cuarto, a nuestra habitación Cerramos los ojos fuerte, 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 fuerte Y pensamos en toda esa gente que dejamos allá Y de todo lo que nos perdimos Y quisiéramos estar sentados en Asunción En Encarnación En Oviedo En Villarrica En Cacupé En Caguazú En todo el Alto Paraná Y desde lo más profundo de nuestra ser Nos llega un pensamiento Cuando los recuerdos llegan a mí Es bonito pero un poco triste Llegan a mi mente tantas cosas Tanta gente que yo quise No puedo evitar llorar un poco Siento muchas ganas de volver Y vivir de nuevo Y vivir de nuevo Tiempos locos Mi niñez Mi primer amor Si se pudiera volver Caminaría junto a ti Papá Papá Te llenaría de amor Mamá Todo lo haría mejor Si se pudiera volver Le pediría perdón A todo el que un día ofendí Si se pudiera volver Vivir otra vez La secundaria Que buenos amigos Tuve ahí Recuerdo el día del estudiante El primer beso Que yo sentí No puedo evitar llorar un poco Tengo muchas ganas De volver De volver Y vivir de nuevo Tiempos locos Mi niñez Mi primer amor Más solo queda llorar Más solo queda llorar De los recuerdos Vivir Y aunque me hacen sufrir Es bonito Es bonito recordar Si se pudiera volver Caminaría junto a ti Caminaría junto a ti Gracias 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 ¡Sí! ¿A dónde está el grito y los aplausos para Javier en esta noche? Venga Javier, venga. Con todo tu público que se quiere, obviamente, te está despidiendo de la música. Y este es el grito y los aplausos para vos. De toda tu gente. Hoy domingo, show despedida. No se lo pueden perder, Javier. Lo mejor para vos que sigan los éxitos en esta vida. Gracias por estar en esta noche tan especial. Y así te despedís de todo tu público. Muchísimas gracias. Una más. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra más quieren escuchar? Reina, la reina. ¿Este juego acabó? Sí. Ok. Esto se llama Este Juego Acabó para todos ustedes. Les dice. Muchísimas gracias, Paraguay. A todos mis amigos, gracias. Muchísimas gracias. Ya no puedo continuar, porque yo sabía que tú no eras libre, amor. Yo no quise ser ladrón. Esto que tú provocaste está aquí y se acabó. Fui tu amante de ocasión. Aunque yo sabía que tú no eras libre, amor. Pensaba que tú, tal vez, un día lo dejarías. Ese juego acabó. Ese juego terminó. Con que tus promesas te oye vuelve un poco. Da la vuelta y márchate. Este juego acabó. Ese juego terminó. Yo soy tu juguete que desea solo cuando hacemos el amor. Este juego acabó. Este juego terminó. Se quedan con la música de DJ Junior. Ahí está con ustedes. Muchísimas gracias, Paraguay. Los queremos mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.